Hola que tal chavales, yo soy Miguel de Sinfoes, bienvenidos a un nuevo vídeo Nokia se está medio filtrando, ayer se filtró unas cuantas cosas por una página francesa Nokia 9 y puede ser un digno rival pero no solo del S8 o del iPhone sino de los propios Píxeles, porque el acuerdo que ha hecho Nokia ahora con Google ha sido de que tiene que actualizar tanto como los píxeles, imagínate cuando llegue la actuación de píxeles al nuevo tiempo tiene que llegar la actuación de Nokia porque tiene Android puro y con lo que se ha filtrado las especificaciones, lo que tiene va a ser prácticamente una bestia parda, ahora hay que ver los precios pero va a ser una bestia parda, de lo que se ha filtrado yo voy a hablar un poquito mi opinión y lo que me parece a mí este móvil en filtraciones bueno según las fotografías tiene una pequeña carcasa encima azul entonces no se puede ver a ciencia cierta como es el terminal pero lo que atisbamos a ver es que es un marco de aluminio, es un marco de metal, de aluminio, que en la parte derecha tenemos el botón de subir y bajar el volumen y en la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C de carga rápida que va a tener carga rápida gracias a Qualcomm y el altavoz, no se si luego arriba en la auricular tendrá otro altavoz pero todavía no lo sabemos, en la parte superior vemos que tiene el conector de auriculares, ya de 3.5 y luego parte de la seda tenemos una doble cámara que se está rumoreando que va a ser Carcet, que va a ser Leica pero todavía no es nada oficial no se sabe todavía, lo que sí que sabe es que es una cámara monocromo, estas que son un acero blanco y negro para hacer más detalle, aunque yo esto todavía no lo he probado, lo probé un poquito en el Huawei, no sé si funciona bien o no funciona o cómo funciona, yo creo que una cámara una sola bien hecha no hace falta que sea doble cámara, lo que vas a que ahora también es mucho marketing lo del tema de doble cámara, parte frontal una pantalla que tiene 5,27 pulgadas de pantalla, bueno que son 5,2 pulgadas de pantalla, resolución 2K, hace unos 500 y pico píxeles por pulgada, es una auténtica barbaridad, Snapdragon 835, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento de run y lo más importante que va a ser con Android Nougat 7.1.1, o sea la última versión y con el acuerdo este que ha hecho Nokia con Google para sacar actualizaciones directas porque viene con Android puro prácticamente y ahora después de hablar de todo lo que tiene, de lo que va a llevar, ahora me dirías, bueno Miguel muy bien, esto ya lo han contado otros canales, ya otros canales de YouTube ya han dicho lo que va a llevar el Nokia 9, a ti que te parece, cuál es tu opinión, pues bueno ahora sin tocarlo, sin estar con él, solo con lo que yo he tocado de Nokia en el Model World Congress, la selección que me dio la mano es que viene con Android puro, eso quiere decir que es como un píxel, vale, o como si fuera un Motorola o un BQ, viene prácticamente con Android puro, bueno prácticamente no tiene ni personalización, o sea viene con Android puro, eso quiere decir que vale muy muy fluido, el Snapdragon 835, 4 GB de RAM, va a volar, va a volar más con S8 o más con el LG G6, yo creo que sí, creo que sí porque no tiene capa de personalización encima, el teléfono, no sé si va a ser bonito o va a ser feo porque los teléfonos de roca son prácticamente como un cuadrado, no son los teléfonos que digas tú que maravilla, que superdiseño, es un marco de aluminio y la bala trasera no sé si será de cristal o será también de metal. Ah, se me ha olvidado deciros, toda la pantalla completa la vamos a utilizar, ¿por qué? Porque los botones están fuera de la pantalla, botón de atrás y botón de multitarea y en el centro es un sensor de huella de axilares que por lo que se ve, estos son todos rumores, por lo que se ve no es un botón físico, es un sensor como puede tener el iPhone, como puede tener el último motor de la Moto G5, como puede tener el jugador WP10, ese es como el estándar que se está llevando, en vez de un motor físico es un sensor que te hace también de huella de axilares. Mi opinión, mi opinión es que si ajustan bien el precio, por ejemplo, imaginaos que sale el Pixel como el año pasado, que no se vendía en España, que tienes que comprarlo e importarlo por Alemania, que era una odisea, ¿vale? Sale a nivel mundial, como ya Nokia tiene mercados en todo el mundo, no tiene que estar sacando nuevas patentes, ya tiene todo el mercado comprado, o sea, puede vender en cualquier parte del mundo. Si lo hace de esta manera, que se venda por Amazon, que se venda por una tienda física, se hace un buen acuerdo con, tanto con Vodafone, Oran, con Movistar, con algún acuerdo así bueno con las marcas para que te lo ofrezcan los representantes esos. Y el precio se ajusta, o sea, no se suben a la parra, 800, 900 euros, se pone un precio de 700, 600 euros, prácticamente no va a tener ningún rival, porque Samsung Galaxy 8, 800 euros, LG G6, 700, Huawei, 700, Sony, 700, 800, o sea, no va a tener prácticamente rival. Entonces, es un terminal a comprar, es un terminal que si tú quieres Android puro no tienes que esperarte a los Pixel. Ahora, ¿cuándo va a salir a la venta? Pues, todos estos son rumores, junio o julio, a ver, no se pueden ir muy muy adelante porque se va a juntar con el Google Pixel, y para dar un golpe de efecto no es que tiene que sacar el teléfono antes de que sea el Google Pixel. Yo creo que va a ser un precio bastante ajustado, ¿por qué? Porque los 3 Nokia que se han sacado el Nokia 3, 5 y 6 en el Mobile World Congress, 139, 189, 230 y no sé cuánto, son precios muy 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 ajustados, son precios muy muy buenos, y claro, esos precios están bastante bien, quiere decir que no se van a subir mucho la parra. Si sacan un precio entre unos 499 y 500 euros, pueden romper bastante el mercado, porque sé que tenemos alternativas como Oneplus, que va a ser Oneplus 5, va a ser un terminal bastante bueno, pero estamos contando con Android puro y con una marca Nokia que va a estar detrás, que el nombre, el nombre hace mucho también, el nombre, ¿cuánta gente veo yo por ahí que tengo un iPhone? Solo por el nombre, o sea, y vemos teléfonos que dices, pues este teléfono de iPhone me ha salido malo, ya, pero es iPhone, o sea, la marca Nokia hace mucho, o sea, que yo creo que va a ser un terminal que si se ajusta, tienen dos cosas, que si se ajustan bien al precio, hacen un precio bueno, y al mismo tiempo hablan con, o sea, se puede vender por operadora Vodafone y este rollo, que te, a por 10 euros al mes o algo así, va a estar muy muy bien, yo creo que va a estar un teléfono digno de comprar y de mirar este año 2017. Buenas tardes a todos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribirse al canal, se me olvida, se me olvida, se me olvida deciros, se me olvida deciros, atentos que estamos en sorteo, el miércoles se termina el sorteo de las, de la, de los 7 productos de la marca OK, sorteo internacional, os dejo por aquí una etiqueta para el sorteo internacional de la marca OK, 7 productos para un solo ganador. Y ahora sí, siganos en Facebook, siganos en Twitter, ¡hasta luego!